La Serie A la integrarán 18 de julio de Porvenir, Bellavista de Paisandú, Wander de Artigas, Pirata Junior de Artigas y Colonia de Rivera. La Serie B, Central de San José, Río Negro de San José, Porongos e Independiente de Flores y Wonders de Santa Lucía. La Serie C, Valdense de Colonia Valdense, Juventud Unida de Libertad, San Carlos de San Carlos, San Rafael de Rafael Peraza, Nacional de Nueva Alvesia. Finalmente, la Serie D la componen Independiente de Bache y Ordóñez, Atlético Florida, Melo Wonders, La Valleja de Rocha y Nacional de Florida. El Fistur de la Serie de los Floridenses marca que en la primera fecha van a jugar Independiente de Bache frente a Atlético Florida. La Valleja de Rocha frente a Melo Wonders tendrá libre Nacional en la segunda fecha. Melo Wonders recibirá Independiente de Bache, La Valleja de Rocha jugará con Nacional. El que tiene libre es Atlético en la tercera fecha. Independiente de Bache y Ordóñez jugará con La Valleja de Rocha Nacional. Hará lo propio con Atlético Florida. Libre Melo Wonders en la cuarta fecha. Nacional recibirá Independiente de Bache, Atlético Florida. A Melo Wonders tendrá libre La Valleja de Rocha en la quinta y última fecha de la primera rueda. Atlético recibirá La Valleja de Rocha, Melo Wonders. En tanto, hará lo propio con Nacional, tendrá libre Independiente de Bache. Sexta fecha, primera de la rueda de las revanchas. Melo recibe a La Valleja de Rocha, Atlético Florida. Hará lo propio con Independiente de Bache, tiene libre Nacional. En la séptima, Independiente de Bache jugará con Melo Wonders. Nacional con La Valleja de Rocha, libre Atlético. En la octava, La Valleja recibe a Independiente de Bache, Atlético. Jugará con Nacional, libre Melo Wonders. En la novena, Independiente de Bache recibe a Nacional. Melo Wonders recibirá a Atlético Florida. Tendrá libre La Valleja de Rocha. Finalmente, en la última, La Valleja de Rocha jugará con Atlético Florida en Rocha. Nacional será local de Melo Wonders. Tendrá libre Independiente de Bache.